¡Hola lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. La Operación Odiseo fue una operación militar realizada por las Fuerzas Militares de Colombia. En conjunto con la Policía Nacional de Colombia, el 4 de noviembre de 2011, contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El desarrollo de la operación llevó más de un año de planificación con las Fuerzas Militares Conjuntas. El resultado fue la caída del líder máximo de las FARC, Alfonso Cano, sucesor de Manuel Marulanda Vélez e ideólogo de las FARC, la captura de Tomás García el Indio Efraín, jefe de seguridad de Alfonso Cano, y la caída de alias El Zorro, uno de los miembros de los anillos de seguridad del jefe guerrillero. También murió Jennifer, enfermera de Alfonso Cano. En el mes de septiembre de 2010, las Fuerzas Militares de Colombia llevaron a cabo la Operación Sodoma, con la cual fue abatido el antiguo jefe militar de las FARC, alias Mono Jojoy. La operación contó con el apoyo del personal infiltrado de las FARC, y fue planeada más de un año. Esta operación militar consistía en una serie de operaciones que se venían llevando a cabo desde hace un año en los departamentos de Tolima, Huila, Valle del Cauca y Cauca. La operación tuvo una duración de siete horas y contó con la participación de 969 militares y 18 aeronaves, que concluyó con la muerte de Alfonso Cano. La operación comenzó a las ocho y media de la mañana del viernes, cuando varias aeronaves bombardearon la vereda de Chirriadero, entre los municipios de Suárez y Morales, en el departamento del Cauca, una zona montañosa en la que, según la información de inteligencia, se ocultaba Cano. En la operación participaron tres aviones A-37, cinco aviones Super Tucano, cuatro helicópteros Arpía, tres aviones de transporte, dos aviones Fantasma y un helicóptero de rescate. Estos aparatos lanzaron un nutrido ataque con bombas de 100 y 250 libras, unos 45 y 135 kilogramos, además de bombas inteligentes de alta presión, informó luego Noticias Caracol. Tras el bombardeo, se produjo el desembarco de la infantería, integrada por equipos de las fuerzas especiales. Los militares hallaron efectos personales de Alfonso Cano, como una funda con sus gafas y su billetera, además de signos que indicaban que acababa de huir del lugar, por lo que se indicó una persecución que derivó en enfrentamientos con efectivos del primer anillo de seguridad del líder guerrillero. Cano murió en estos combates, pero su cuerpo no fue localizado hasta varias horas después tras un exhaustivo registro de la región por parte de los militares. Las tropas que rastreaban la zona encontraron finalmente su cuerpo a última hora de la tarde y lo identificaron visualmente de forma inmediata, aunque no llevaba su característica barba. Ya bien entrada la noche, el gobierno confirmó la muerte de Alfonso Cano una vez verificada su identidad gracias al cotejo de huellas dactilares en el depósito de cadáveres de medicina legal de la ciudad de Popayán. El general Alejandro Navas, comandante de las fuerzas militares oficial, precisó que la Operación Odiseo fue denominada así en relación con el nombre del mes en que ésta se inició, es decir, octubre, y que dicho nombre evoca al héroe de la mitología griega. Con la muerte de Alfonso Cano, antecedida por la de Raúl Reyes y la del mono Jojoy, el secretario de las FARC se encontraba en una crisis para seguir enfrentando el conflicto armado interno. Alfonso Cano fue sucedido por Timoleón Jiménez, Timochenko, como máximo comandante de la organización y quien continuó las conversaciones secretas con el gobierno que estaba llevando a cabo Alfonso Cano para los diálogos de paz que dieron como resultado los acuerdos de paz de 2016. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.